Hola chicos, hola chicas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Farnel y bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a WWE Chukenay Team, continuamos un día más con el modo carrera Y es que chicos, el maratón que estamos haciendo es simplemente impresionante Yo me lo estoy pasando bien, vosotros lo estáis disfrutando, nada puede salir mejor Recordar chicos, capitulo importante, hoy si que si vamos a la NXT, tenemos un combate entre comillas oficial Triple H nos ha retado y hemos aceptado el desafío, así que preparaos porque según él, dijo que tenía un luchador preparado para nosotros Hagamos las apuestas, quien pensáis que será el luchador elegido para enfrentarse al cazador Igualmente de una manera o de otra lo vamos a ver ahora mismo porque vamos a comenzar Por supuesto espero que el día esté yendo super, super bien y espero que con este vídeo como que pueda hacer que vaya incluso un poquito mejor Ahora sí, preparaos, let's go Aquí lo tenemos chicos, por supuesto con una ropa diferente, además por estilo color de la NXT Yo estaría listo para lo que fuese Sí, el rival podría ser From Strong, ya que Triple H me hizo enfrentarme a él en el combate de prueba por la WWE Quizás ¿Estás bien? Parece distraído Es que me preocupa cómo va a acabar esto, para todos nosotros, te dije que no te pusieses en contra de Triple H Sí, pero con todos respaldándome, todo irá bien, ¿verdad? Espero que tengas razón, voy a ver si encuentro un vestuario de verdad Baron Blade está muy pero que muy preocupado chicos Y es que realmente si lo pensáis en frío es normal Porque están hablando y están tratando con su mejor luchador de la marca Que por cierto, no lo habéis visto pero ahora mismo lo veréis Hemos puesto la camiseta de BCW en la entrada para que podamos hacer un pequeño patrocinio ¿De acuerdo? Y a ver si con eso podemos conseguir más espectadores Primero, antes de ir al combate chicos vamos a hablar con Colquim ¿De acuerdo? Vamos a ver qué nos comenta Eh, pase lo que pase, esta noche te cubriré las espaldas Gracias Col Tengo la extraña sensación de que Triple H va a intentar jugártela de algún modo Al fin y al cabo, eres el cerebral ascension Estaré listo para todo, sea lo que sea y sea quien sea Dijo que este combate te cambiaría la vida para siempre ¿A qué se refería? Quizá eso sea alguna pista Supongo que si ganas la lotería la vida te cambia para siempre La gente que gana la lotería es millonaria Quizá tu rival sea este, debías ser de mil dólares Mamm, molaría pero lo dudo bastante Col No sé yo Col Bueno, pues sigamos dándole vueltas ¿Quién será nuestro rival chicos? En serio, pausar el vídeo y antes de que aparezca Quiero que me lo digáis por comentarios ¿Ok? ¿Lo habéis hecho? Perfecto, irá al combate Bien chicos, el combate va a dar comienzo Y por fin podremos saber quién es el luchador misterioso Se puede sentir la tensión ahora que el cazador va a descubrir la identidad De su contrincante Suena la música de Triple H Y vamos a ver quién va a presentar hermanos ¿Os imagináis que de repente dice el luchador soy yo? Y se quita el traje Molaría un montón Lo siento cazador, no soy tu rival esta noche Pero sí lo he elegido personalmente Verás, estas semanas he estado investigando un poco Y he podido localizar a la persona Que ha hecho al traste tu carrera en la WWE Hoy te enfrentarás a esa persona Venga, sal Chicos, nos vamos a enfrentar Nada más y nada menos Que al enmascarado Aquí lo tenemos El luchador que día tras día nos ha estado molestando Y como ha dicho Triple H Nos ha estropeado nuestra carrera En la WWE Es el momento de la venganza Es el momento de que el cazador Por primera vez Saque sus auténticas armas Y logre destrozar a este tío La venganza se sirve en bandeja de plata O eso es lo que creo Creo que se dice así, no estoy muy seguro Así que cazador Prepárate Porque este combate es muy pero que muy importante ¿Quién será el tío que está debajo de la máscara? Seguramente si logramos derrotarle Lo sabremos en este mismo episodio Recordar chicos Que más que nunca La dificultad ha aumentado De acuerdo Si que el combate se puede volver Bastante, bastante complicado Me habría encantado Que hubiéramos entrado Con el tema de la entrada Para que hubierais visto La camiseta de BCW Y algunas cositas nuevas Que tenía preparadas Pero bueno No pasa nada chicos Lo sabremos Y lo veremos en el próximo episodio Reduce la salud del enmascarado A rojo Y entonces golpearle En el cuadrilatro Vamos a ello chicos Nos enfrentamos Al tío de la máscara Combate Entre máscaras Quien pierda Se la tiene que quitar Bueno Farrell Realmente al cazador Ya lo hemos visto sin máscara Ya lo sé chicos Pero es para darle un poquito más De epicidad De acuerdo Venga va Concentración hermanos Es el momento De vengarse De acuerdo Por todo Lo que nos hizo En la WWE Por todo lo que nos hizo En México Por todos esos momentos Que nos ha estropeado El cazador Más que nunca Está preparado Para reventar A este tío Que por cierto Tiene tres slots De reversal Está bastante Bastante bien Cuidado con el enmascarado De rojo Intenta enganchar Al cazador Logramos liberarnos En el último segundo Codazos consecutivos Para terminar Por liberarnos Vamos corriendo Y directamente Contra La lona Vale Vamos a tener Un slot de reversal Mientras que el agresor Enmascarado No tiene ninguno Lo acaba de gastar Perfecto Si señor chicos Cuanto antes lo digo Antes ocurre A ver si podemos Reversar un movimiento Y entonces comenzará La auténtica Palizada De acuerdo Vamos Va a probar la cuenta En serio Pero si el combate No ha hecho más Que empezar amigo mío Todavía te queda Mucha pelea por delante Ojeto Roll pin Quiere ganar A toda costa Cuidado Eso me ha preocupado mucho O sea Llegó a perder Chicos En ese roll pin Y os prometo Que me voy De la vida Rojo El mando Por la ventana Y me pongo A chillar Como si no hubiera Un mañana Que por cierto Con la tontería Tiene bastante Bastante resistencia Por lo que veo Y además Bastante fuerza Yo he venido El agresor de block La vida La vida Cuidadito Aquí está La vida Y la vida Y la vida Simplemente Brutal Vale Ahora mismo Podríamos activar El finisher alternativo Y sacar la lanza Creo que ahora si chicos Tenemos todo lo necesario Para llevarnos el combate De acuerdo Lo habíamos empezado Muy pero que muy mal Las cosas como son Creo que hay que ser sincero Pero al final chicos Le estamos dando la vuelta A todo esto Y el cazador Está a puntito De llevarse la victoria Aquí En su regreso En la E-Next Y bueno Regreso realmente No sé si deberíamos Llamarlo así Porque la última vez Que estuvimos aquí Invadimos la marca Así que Yo creo que este Si que es el combate Oficial Por así decirlo Vale bien Creo que hemos logrado Liberarnos del contrayaveo Perfecto Ahí está Codazo Por parte del cazador Vamos corriendo Lo conseguimos Se levanta súper rápido O me da a mí La ligera sensación Chicos Tengo que intentar Sacar la lanza Pero es que no me da tiempo Os lo prometo Es súper molesto Vale Creo que no No lo he logrado esquivar Ahora sí Perfecto Le intentamos enganchar Lo conseguimos Puñetazo terrible Contra la cara De este maldito desgraciado Porque no tiene otro nombre Y ahora sí chicos Vamos a intentar Sacar el Spear Vamos a la esquina Y es el momento De lanzarnos Con todo el enmascarado Se dio la vuelta Y el cazador Le rompe las costillas Sí señor Que por cierto Acabo de recordar Que no pudo aplicar la cuenta Le tenemos que golpear Ahora Ahí está Sacamos la cinemática Y a ver qué pasa Vamos Quítale la máscara Eso desgraciado De momento se liberó Vamos cazador Tú puedes hacerlo O como se diría en inglés Let's go hunter Let's go hunter Ojito aquí porque Oh Lexus muy pero que muy bonito En serio tiene movimiento Comeback Se lo debemos poner Al cazador Creo que no tenemos Y es algo que creo Que le puede venir Muy pero que muy bien Ahí está El movimiento comeback No llega a ningún lado Hemos estado muy pero que muy inteligentes Y bien Ahora tenemos chicos Dos opciones Una Intentar sacar La power bomb O luego Por otro lado Sacar el movimiento personal De frente Como muchísimos Suscriptores Sois fanáticos De la power bomb Vamos a intentar sacar Ese movimiento personal De acuerdo chicos Vamos a ello El cazador me lo paró Bueno el cazador Estoy obsesionado El agresor enmascarado Me lo ha reversado Mucho cuidadito Movimiento personal Ese movimiento va a ser Súper complicado de parar Tío Es demasiado rápido Va a probar de nuevo La cuenta Mucho cuidadito Mucho cuidadito Que todavía podemos perder El combate Bien Vamos Si señor No me rindo No me rindo Vale chicos Poder farrellano Activado Por favor Vamos Vamos Eso es Logramos pararlo Chicos Que bien estamos Que bien estamos Simplemente impresionante Me he intentado hacer el finisher En dos ocasiones Y las dos Lo hemos parado El poder farrellano Sobrepasa cualquier línea Chicos Es alucinante Creo que incluso Él me está intentando Quitar la máscara Lo estáis viendo Es un combate Al más puro estilo mexicano Claro que sí Realmente Si yo no tuviera máscara Sería un combate Entre máscara y cabellera Pero como los dos Tenemos máscaras Quien logre llevarse El combate Le podrá quitar La máscara al otro El agresor Enmascarado Vacilando un poquito Viniéndose arriba No chules tanto amigo No chules tanto Porque en cualquier momento Te podemos destrozar Con otro spear Cuidadito aquí Porque directamente Nos deja sangrando Esto sí que puede suponer Un antes y un después En el combate Chicos Logramos para el movimiento Personal Intentamos sacar uno De frente Creo que Creo que tenemos Uno nuestro muy seguro Así que vamos a intentar Hacerlo Incluso la lanza Chicos Incluso la lanza Ahora podría quedar genial Lo volvemos a intentar Lo volvemos a intentar Chicos Cruzamos los dedos Necesito que todos Los fargienos Nos apoyen Y ahí está Spear de nuevo Por parte Del cazador Vamos a probar La cuenta de tres La cuenta por uno La cuenta por dos Y la cuenta Llega a tres Logramos derrotar Al agresor Enmascarado Y ahora sí Ha llegado el momento De la verdad Chicos El momento Que muchos suscriptores Estaban esperando Quien está detrás De esa máscara Ahora mismo Lo veremos El cazador Se lanzó Con todo Spear Y a otra cosa Chicos Vamos a ello Te juro que no sabía Lo de Baron Blade Estoy tan estupefacto Como tú Quiero largarme de aquí ¿A qué vienen tantas prisas? Cazador ¿Quieres quedarte Y comer algo? Deberías aprovechar Porque ahora que has destrozado Tu sustento indie A saber Cuando puedes volver A llenarte El estómago Espera 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 No tengo hambre Un momento chicos Un momento Porque me acabo de dar cuenta Que 2K me acaba de robar Ahora venía una cinemática Donde el cazador Le quitaba la máscara Al enmascarado Y comprobábamos Nos dábamos cuenta Que era nada más Y nada menos Que Baron Blade O por lo menos En el anterior modo carrera Fue así En fin Simplemente me apetecía Recalcarlo Para que lo supierais ¿De acuerdo? Ahora vendría La típica victoria Donde le quitábamos La máscara Pero por algún motivo De la vida que desconozco No ha aparecido En fin Para que lo sepáis El enmascarado Es Baron Blade ¿De acuerdo chicos? ¿En serio? ¿Por qué no ha aparecido? No entiendo nada Continuamos Hay otra cosa Que quizá quieras saber Le he comprado Tu contrato a Baron Blade Así que ahora me perteneces Piensa en esta noche Como tú Como en tu combate De jubilación Porque mientras siga Con vida No volverás a poner En un ring de lucha Nunca más Ahora sí Que hemos acabado Madre mía chicos Se acabó la carrera Del cazador Eh tíos Esperad un momento Sí No hemos podido evitar Escuchar eso Y tenemos en mente Un plan diferente Esto nos incumbe ¿Te equivocas? Sí Como directores De Raw y SmackDown Debemos buscar A mejores estrellas Para nuestros shows Y por lo que hemos visto Estas pasadas semanas Aquí en el campeonato Y un día Este tío no se merece Una jubilación prematura Lo que se merece Es estar en el roster principal Sería todo un desperdicio Tenerlo contratado Para nada Dejaos de chachara He tomado mi decisión No dices siempre De eso que Que es lo mejor Para los negocios Es verdad Que lo dices siempre Daniel Entonces Dejar a un lado Tus problemas personales Con una promesa Para hacer de SmackDown O de Raw El mejor show posible No ser la definición exacta De lo mejor Para el negocio Le acaban de pillar Chicos Vale Ahora Él es vuestro problema Puede que esta vez Te hayas librado Pero jamás olvidaré Lo que hiciste Madre mía chicos Bueno Por lo menos Tenemos un contrato Con WWE Bueno ¿Qué opinas? Yo creo que en el equipo azul Estarías como en casa O podrían formar parte Del show Por excelencia De la WWE Monday Night Raw Realmente me encantaría Dejir SmackDown Pero No No depende de nosotros Esta noche Ha sido como una montaña rusa Y tengo mucho que procesar Pero si tengo que decidirme Ya me voy Donde creo que podría Donde podré dar mejor uso A mi estilo de lucha Es decir A SmackDown Live ¿En serio? ¡Yes! 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 Daniel Bryan se pone súper contento ¿Lo habéis escuchado? El cazador se viene a SmackDown Enhorabuena colega No me gusta tu decisión Pero la respeto Y si algo he aprendido Durante mi carrera Es que nunca digas nunca Así que ¿Quién sabe? Quizá algún día Acabes compitiendo Para Monday Night Raw Mientras tanto Buena suerte Muchas gracias Kurt Angle Que giro más sorprendente De los acontecimientos El cazador Se va a SmackDown Live No sé por qué Chicos Pensaba que iba a ir a Monday Night Raw Realmente No sé Mi cabeza Ha explotado En fin Este ha sido el episodio Primero Os pido disculpas Porque tendría que haber aparecido La cinemática Donde en mitad del cuadrilato El cazador Le quita la máscara A Baron Blade Pero no ha aparecido Realmente Tampoco pasa nada Mucho más allá Simplemente Le quitamos la máscara Y el cazador Le dice a Baron Blade Que no quiere volver A saber nada de él De acuerdo Nos ha traicionado Nos ha metido Una puñalada Por la espalda Así que veremos Cómo continúa A partir de ahora El modo carrera Subimos al roster principal Llegamos A SmackDown Live Vamos A ver qué pasa Me encantaría Que por comentarios Chicos Me diréis ciertos consejos Para ponerle Un atuendo Acorde A la marca azul De acuerdo Por supuesto Recordad que si llegamos A 500 likes Llegaremos A otro episodio Lo más rápido posible Ahora sí Me despido Si os ha gustado Dislikes Si os ha gustado Para gustos colores Nos vemos en el siguiente vídeo Con muchísimo más Adiós Os quiero